Pero cuando llegó la guitarra a mi vida, yo tenía como 11 años y mi abuelo me manda de regalo su guitarra con mi papá. Ya fue como que, ok, a ver, déjame ver qué es esto, cómo se siente, qué onda. Y hubo como un clic instantáneo de que el aroma de la madera todo antiguo de la guitarra, de que 60 años en una funda toda vieja. Y sentir la textura de la madera y las cuerdas, hubo como un clic ahí, no sé, especial. Inmediatamente me puse de que a darle, a empezar a aprender qué eran arpegios, qué eran rasgueos, qué eran notas. Empezar a ver qué grupos musicales o artistas me podían dar como una visión mejor de lo que es la guitarra. Y fue así como a esa edad, de que siendo puberto, me clavé con los Beatles, con Queen, Queen Floyd. Sí, empecé como con esas bandas de que, ok, estos vatos tienen algo que decir, algo que enseñar. Y fueron los que terminaron enseñando a otros, que terminaron siendo los de mi presente. Y fue como que, wow, o sea, máximo respeto. O sea, como... Sí, lo que siempre dicen, que el artista que fue influido por la ola anterior va a traer todo ese conocimiento y lo va a utilizar a favor. Exacto, exacto. Y luego, pues, estaba la oleada... Me tocó como que la última partecita de la oleada chida de MTV, que fue, que en mi opinión fue Loemo, Panicate Disco, Paramore, My Kimmy Karamo, Series of Customers, Fall Out Boy, toda esa crew de bandas. Y ya luego, pues, este boicot que empezamos a hacerle a MTV, porque empezó a meter de que a... A Nicki Minaj y a... este... a Kanye West, cuando estaba regresando con el Life of Pablo en esa época. Y... y los... como los rockeritos empezamos a boicotear a MTV, ya no viendo MTV y ya no consumiendo como... Tuviste tu época Emo, entonces. Ajá, tuve mi época Emo. ¿Tenías nombre de usuario Emo? Sí, tenía... ¿Cuál era? Digo, mi mail era Ricky Rocker. O sea, no puedo abrir aquí. Ya que nos abrimos, mi mail era Ricky Rocker, porque yo era Ricky y era rocker. El mío era, pues, bueno, escrito de que con mayúsculas, minúsculas, Danny Rocks. ¡Ay, güey! Otro pendejo. Y luego, o sea, lo más pendejo es que después de Rocks le ponía algo arriba de que la comita arriba, como si fuera a decir algo más. Pero no, nada, no decía nada, nada más que quedaba en rock. Pero, entonces, me estás platicando que no fuiste a clases, o sea, tus maestros fueron... Sí, fueron. ¿Fuiste autodidacta? Ajá. ¿Aprendiste a tocar la guitarra de... Sí, por mi propia cuenta. Sí, iba a clases de que, o sea, algunas veces fui a clases como pues para ver qué onda, y que era convivir también con otros guitarristas, pero, Nelson, preferí seguir en mi casa. Con guitarra fácil, ¿no? Acá tu librito, ¿no? Unas rolas del tri. Una de este... Un círculo de sol acá, no dándole tanto... Guitarra por Tommy's, ¿no? Oh, yo entiendo Slash. Sí, eso se siente ser Slash, definitivamente. O sea, estar pedísimo y tocando con... Y de ahí no soltaste la guitarra. Y de ahí no solté la guitarra.